¡Suscríbete! Así me dice mi madre, por tanta guerra que doy Yo no soy como mi hermano, sino todo lo contrario A mí me gusta el desmadre, las mujeres y los carros Si es mujer la más bonita, si es carro el más alterado Si es hotel el más lujoso, por eso soy envidiado Y soy fue noveja negra de todita mi familia No me comparen con nadie, ni quieran cambiar mi vida Yo sé que ando en malos pasos, que mis acciones lo afirman Dejen que escarmiente solo, con los golpes de la vida De dinero y juventud, entonces sabrá del madre Y yo tengo esas dos cosas, así es que vamos a darle Además que no soy feo y tengo el modo agradable Y por si eso fuera poco, tengo más verbo que nadie Por traer carros placosos me cayó la abonadora Pero ahí arreglé el asunto, eran de la misma mola Traigo imán con el gobierno donde me miran, me atoran Solo porque me ven plebe y gastando a cualquier hora Y soy fue noveja negra de todita mi familia No me comparen con nadie, ni quieran cambiar mi vida Yo sé que ando en malos pasos, que mis acciones lo afirman Dejen que escarmiente solo, con los golpes de la vida Dejen que escarmiente solo, con los golpes de la vida